Bueno, el próximo domingo, diecinueve de mayo, será el tercer y último debate presidencial. ¿Cómo llegan los candidatos? ¿Qué podemos esperar de este ejercicio democrático? Le doy la bienvenida a nuestra mesa de jóvenes militantes de los partidos políticos, Jimena Molina de Morena. Jimena, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, bien, gracias. Esta Patricia Urriza, ella es de MC, ¿cómo estás, Patricia? Gusto de verte, Leo. ¿Te zumbaron las orejas ahorita? Sí, ahorita estaba ya quería contestar yo. Y Sofía, niño de Rivera, nos acompaña el día de hoy, ella es coordinadora juvenil de comunicación de Xochitl Galvez. Sofía, ¿cómo estás? Hola, Leo, muy bien, muchas gracias. Gracias por venir. ¿Cómo ves? Yo, pues bien. ¿Ustedes están felices? Sí, 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 o sea, yo no tengo duda que Claudia Sheinbaum llegará al tercer debate presidencial muy fortalecida y por dos elementos básicamente. Uno, el contexto político y otro, la sustancia del propio proyecto de la cuarta transformación. Con el contexto político me refiero principalmente a una oposición que en esta presión exacerbada a Maynes se ve principalmente desesperada porque saben que van a perder. Y por otro lado, en términos de la sustancia del proyecto me refiero a que sí que hay una trayectoria en términos de política social de la cuarta transformación que dentro de la cual resaltan los programas sociales, la política salarial y que además Claudia Sheinbaum, como ya presentó y lo he mencionado muchas veces en esta mesa, los 100 puntos para continuar la transformación que tienen mucha parte de algo de lo que dijo Claudia, de que la elección es un mero trámite. ¿Lo están viendo ustedes así dentro del partido? Yo creo que más bien lo estamos viendo como un proceso que no es únicamente el 2 de junio, sino que es algo que hemos venido consolidando y el presidente ha venido consolidando desde que Morena era un movimiento social a la fecha. Y hoy en día yo diría que más que un trámite es terminar como de darle forma y oficializar que esta cuarta transformación pues tiene una mayoría social que simpatiza con ella. Sofía, ¿cómo llega Xochitl? Creo que le fue bien el lunes en tercer grado, ¿no? Tengo esa percepción, yo habiendo estado en el panel. ¿Tú cómo sientes que llega Xochitl, Gálvez? Sí, sin duda, no solamente por esto que hemos visto en las últimas semanas, sino también a partir del segundo debate donde vimos una Xochitl mucho más suelta, mucho más calmada, combativa, como era la actitud que nosotros estábamos proponiendo en este segundo debate. Entonces, yo creo que a este tercer debate va a llegar con toda la artillería pesada. Última oportunidad. Última oportunidad. Creo que a diferencia del segundo debate, o sea, en el segundo debate fue hablarle al voto duro, a la base de todos los partidos que ella representa. Y ahora vamos a ver más una narrativa hacia el voto útil, que es lo que estamos viendo justamente coyunturalmente con todo lo que se mencionaba precisamente antes en el programa de la petición de Alito, de la propuesta de Alito, porque es precisamente hablarle a este sector de indecisos que van a ver este tercer y último debate. Si bien el formato no va a ayudar mucho, porque pues otra vez estamos viendo cambios, ¿no? Donde vamos a ver algo pues mucho más encorsetado, sin posibilidad justamente de dimes y diretes que muchas veces hacen mucho más dinámico el debate, pues sí creo que vamos a ver justamente a una Xochitl muy cómoda, porque son tres temas esenciales que ella ha puesto en el centro de su campaña, como son el crimen organizado, el tema de la democracia, la política exterior, que son estos tres temas que justamente el desgobierno de Morena ha hecho fatal, ¿no? En estos seis años. Entonces, pues yo creo que justamente eso le va a dar una ventaja sustancial a la Xochitl. Pati, Maynes llega, ¿no? Este, toda esta controversia que hablábamos en la mesa pasada, ¿cómo ves? Pues mira, a mí me parece que la participación de Jorge en este siguiente debate va a ser fundamental para poder constatar a Movimiento Ciudadano como la fuerza que le puede quitar el gobierno al actual régimen. Yo veo ahorita que Claudio... Si son un partido de oposición ustedes. Sí, sí. Y es que... Muy dudoso, muy dudoso. Es lo que platicamos el otro día. Es muy fácil hablar de una narrativa del régimen opositor que le hace el frente a Morena, pero a mí me causa trabajo creer yo que el PRI y el PAN son oposición cuando en el 88% de las iniciativas de constitucionales, de cambios constitucionales en el Congreso, el PRI han votado con Morena. Eso nunca lo han podido contestar. ¿Por qué Morena? Porque el PRI y el PAN están votando con Morena. ¿Y por qué tienen entonces ustedes a Álvarez Maynes de candidato cuando él ha pasado por todos los partidos casi políticos? Jorge Álvarez Maynes fue el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso Federal y fue el partido que menos votó junto con Morena en el Congreso Federal. Para el próximo sexenio ustedes están vilzlumbrando como un partido de oposición. Yo pienso, sí, claro que sí. Si pierden, porque si ganan van a ser el partido gobernante. No, no, perdón, pero Movimiento Ciudadano es una alternativa diferente a el PRI, el PAN y Morena porque me parece que tenemos que empezar a ver a partidos políticos que piensen más allá de la siguiente elección. Tenemos que ir fincando largo plazo, tenemos que ir construyendo figuras políticas que hagan sentido en lo local y eso no toma dos meses y por eso el hecho de una declinación minaría y sacrificaría esa opción de futuro que está construyendo Movimiento Ciudadano para mucha gente en el país. Y lo hemos dicho varias veces porque muchas personas no están dispuestas, yo no entiendo por qué asumen que los votos de Movimiento Ciudadano se van a ir al PRIAN si Movimiento Ciudadano llegase a declinar. Lo vimos en Estados como en Estado de México, que tú lo platicabas hace ratito. Miren, en Estado de México, Movimiento Ciudadano decidió no participar en la elección para que no nos echara la culpa de que no, pues por los esquiroles perdió la alianza. Bueno, ¿qué es lo que vimos? El que iba a ser el candidato al Estado de México, Juan Cepeda, fue presidente municipal de Nesa, es una de sus principales vaciones, y Nesa se tornó morenista en esa elección. Entonces, creo que Movimiento Ciudadano es una alternativa al régimen, que no significa regresar al pasado. Las personas tienen muy claro que ya no quieren. Y esa va a ser la. Y esa va a ser la. Es a eso va al. Movimiento Ciudadano llega a romper, a dividir el voto de Morena y a captar muchos de los votos de los decepcionados del PRI. A ver, Sofía, si me permites. Es que justamente ese es el tema que estamos. Que estamos hablando de dividir en un momento que tendríamos que estar hablando de unidad. Efectivamente, una democracia es sinónimo de pluralidad. Nosotros no estamos en contra de que haya una tercer vía. Simplemente dadas. Eso sí. No, no. Dadas la circunción. Tenemos que entender el contexto de dónde viene esta petición. O sea, si estamos hablando en un contexto donde Morena está llevando al país a un hueco de donde no vamos a poder salir, no solamente en seis, sino en los próximos doce años. ¿Y por qué no están con ellos en el Congreso? Entonces, permíteme tantito. El problema aquí es por qué ustedes se dicen de oposición, se dicen algo diferente, algo nuevo, y no están asumiendo justamente la realidad y se suman a esto. Tú lo estás diciendo, porque están pensando en el futuro. Lo que les importa es tener puntos para el Congreso, porque saben que es una elección perdida totalmente para Movimiento Ciudadano. No, porque el PRIAN va a seguir votando con Morena. Dejen que entre Jiménez, aunque tú, Jiménez, feliz, ustedes sigan sedando, ¿no? No los interrumpas, Leo. Yo respeto su conversación. Yo respeto, claro. Sí, 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 a ver, Jiménez. Yo creo que la alianza del PRIAN subestimó durante toda la campaña a Jorge Álvarez Máinez y que hoy lo están sobreestimando. Y con esto quiero decir algo que estoy de acuerdo con Pati. Yo tampoco creo que los siete puntos de Álvarez Máinez se irían automáticamente con Xochitl Gálvez por algo que me parece de lo más intuitivo. Y es que aunque la oposición del PRIAN sea muy autocomplaciente en términos de creer que todavía pueden ganar la elección, están por lo menos 20 puntos abajo. Y eso es mucho. Y esos siete puntos... Según quién también, según las encuestas pagadas por ustedes. Ay, no, no, no. Sí. A ver, esta misma semana... A ver, que termine Jiménez Gastú, ¿verdad? Solo para que la audiencia como que también lo sepa. Massive Caller es un tracking que incluso en el programa de Adela El director de Massive Caller reconoció que hay un alto margen de error. Esa es la única y México elige que es un sondeo, no es una encuesta. Así que basta de mentirle a la audiencia y a su propio electorado. No. Entonces, esos siete puntos de Máinez es poco probable que se vayan a Xochitl Gálvez. Y como ya lo habíamos traído a esta mesa, la última encuesta de Encol dice que el 49% de las personas de este país nunca votarían por el PRI y el 19% nunca votarían por el PAN. Tienen una falta de legitimidad de origen y que hoy en día Xochitl Gálvez es el lastre de esa falta de legitimidad que no se va a recuperar en las próximas dos semanas y media de elección. Tendrá que subir diez puntos en esta semana y en la próxima. Eso ya no va a suceder. A ver, ahora sí, Sofía. Mira, lo que yo creo es que México elige si es la tercera encuestadora que está en el ranking y está poniendo justamente prácticamente en un empate técnico a la candidata justamente de la coalición. Entonces, es el discurso que justamente Morena, los candidatos y los voceros están llevando previo a este tercer y último debate porque están viendo precisamente la amenaza en el crecimiento en las encuestas y en las calles sobre todo. No nos dejemos guiar solamente por las encuestas, es por el diagnóstico que nosotros estamos haciendo en las calles, en el puerta a puerta, de cómo la gente sí está cansada y hay un hartazgo generalizado de las mexicanas y los mexicanos de la situación que están viviendo. Y justamente volviendo al tema del tercer debate, va a ser una gran oportunidad porque con hechos reales, no cifras maquilladas y disfrazadas como las que han llevado Claudia y otros candidatos a los debates. Vamos a ver justamente que el tema de la seguridad es un tema que puede ser un péndulo y un diferenciador para esta elección. Es el gran tema. Rápido, para irnos a una pausa. Bueno, yo creo que más bien quienes están viendo una amenaza creciente y por eso están concentrando su sus peticiones y su campaña en Jorge Álvarez Maínez son los partidos de la alianza. En lugar de estarse concentrando en derivar a Claudia Sheinbaum, al partido en el régimen, pues ya vieron a Jorge rebasarlos por la izquierda y entonces ahorita ya tienen terror de terminar no solamente perdiendo la elección en tercer lugar, sino el registro de los partidos de los que son parte. Entonces yo creo que ahorita pues las propuestas de Jorge Álvarez Maínez van a tener, terminar de ser contundentes para plantear una alternativa y demostrar que Movimiento Ciudadano es la oposición que debería de ganarle. Para usted es un gran resultado sería quedar en segundo lugar. No, sería ganar la elección. No, no, por eso sí, claro, claro, sí, pero. Señal. Pero quedar en segundo lugar también sería. Es que imagínense, o sea, es el crecimiento más nítido y exponencial que ha tenido cualquier candidato, o sea, en dos meses terminaron por, terminó por alcanzar a Xochitl Galvez, Jorge Álvarez Maínez. Bueno, eso, eso tampoco lo dicen las encuestas. Los dicen las encuestas de muchos estados como Nayarit, Colima. Bueno, algunos estados, pero a nivel nacional no, ¿no? No, pero, pero están muy cerca, están mucho, están mucho más cerca Jorge Álvarez Maínez de Xochitl Galvez que Xochitl Galvez de Claudeche. Bueno, aquí. Por eso están tan preocupados, claro. Está bien, vamos a una pausa, regresamos con las jóvenes militantes de los partidos políticos en un momento más. Bueno, estamos analizando cómo están llegando los tres candidatos presidenciales al último debate que se llevará a cabo este domingo, y bueno, pues está muy interesante porque aquí, pues hay guerra de encuestas, hay todo el tema del voto útil, en fin, lo típico también hay que decirlo en una, en una elección, ¿no? Este, y déjenme, voy a aprovechar esto para, para preguntarles a ustedes que ya se está acabando la campaña, ¿cómo están sintiendo esta, cómo ha sido su experiencia en esta campaña, Jime? Pues en estas semanas que hemos estado en la calle, yo noto mucho ánimo de la gente por votar. Has estado tú también en la campaña. Sí, 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 en en las calles ahí hemos estado platicando con la gente, la gente tiene mucha claridad de que quiere la continuación del proyecto de la cuarta transformación. Pero no te has encontrado también del otro lado. Claro, lo normal, como pasa en cualquier otra democracia. Sí. Yo lo principal que veo de la gente que no está con el proyecto, pues es una serie de cosas que a mí no me terminan de hacer sentido, como que, no sé, los programas sociales son para ninis, o sea, como cosas que me parecen muy, hasta ahora yo calificaría de algo viscerales, me parece válida la discrepancia, pero yo así lo definiría. En cambio, si veo una mayoría social, que creo que eso es lo más importante en términos de la elección, que sí quiere la continuidad del proyecto de Claudia Sheinbaum, y solo para hablar rápidamente del debate, ya decía yo que en términos del contexto político, ya sabemos que hay una oposición que ahorita está muy desesperada, pero en términos de sustancia, el proyecto del presidente ha sido muy claro en cuanto a la política social, que tiene que ver con programas sociales, su conversión a un derecho constitucional, y que además Claudia tiene mucha claridad acerca de qué continuar y qué fortalecer, como por ejemplo estamos hablando de la política de vivienda, que es algo que no terminamos de entender cómo va a ser Xochitl Gálvez, y en términos de seguridad, hay algo que respalda Claudia Sheinbaum, que son sus resultados en la Ciudad de México, y que además Clara Brugada, en el debate chilango, tuvo la excelente certeza de desmenuzar para las y los chilangos. Sofía, ¿a ustedes cómo les ha ido? Bueno, yo creo que algo que puedo abstraer de los recorridos que hemos hecho junto con la candidata Xochitl Gálvez, es el miedo que tiene la gente. La gente tiene miedo de que las condiciones en las que están viviendo, hablemos de pobreza, de acceso a la salud, de seguridad, sigan muchos años más. También tienen miedo justamente de que les quiten los programas sociales, porque es verdad que ha sido una campaña de difamación justamente contra nosotros, de que Xochitl va a quitar los programas sociales. Entonces, parte del mensaje central que nosotros hemos llevado a las casas, es decirles que no se van a quitar, al contrario, se van a modificar para que justamente no sean provenientes de un gobierno paternalista. Pero sí ha funcionado esa estrategia, ¿no?, de meter miedo. Por supuesto que ha funcionado, desgraciadamente. De las campañas, así es, ¿no? Sí, pero es una guerra, Leo, que ya se ha llevado a un punto de guerra sucia, porque... No nos gusta en esta mesa la palabra guerra sucia. Bueno, se han vuelto... Sí, pero ya lo dañan. Ambaña negativa, sí, pero bueno, el punto es que aquí a la gente se le ha inculcado esta narrativa justamente y estas mentiras, que lo único que están generando es tener más miedo y a través del miedo controlar a la base electoral que Morena quiere justamente que lo siga respaldando. Entonces, eso es algo que nosotros hemos estado luchando y en los 18 días que quedan para las elecciones seguiremos impulsando para que la gente deje de tener miedo. Y lo que les estamos pidiendo es que justamente no solamente contrasten propuestas, sino que también hagan una comparación entre la realidad que están viviendo y si efectivamente quieren darle continuidad a esa situación de violencia. O sea, estábamos viendo justamente que había candidatos que les decían, bueno, si hay violencia, o sea, digo, no hay tanta, los homicidios han subido, pero la violencia ha bajado, como lo dijo también el presidente. No es posible que a la gente se le engañe. O sea, tratan a las y los mexicanos como si fueran personas tontas. Patti, en tu experiencia, ¿cómo ves? Ya rumbo al último debate. Sí, así. Bueno, creo que lo que hemos visto en las calles, digo, yo también, este, a mí me ha tocado caminar Coyoacán específicamente, pero me parece que lo que sienten las personas es que ya no tienen que elegir entre lo malo y lo peor, ¿no? Siempre hacemos esta alusión como de que tienes un ladrón en tu casa y entonces quieren hacernos meter al asesino para que saque el ladrón y lo que pasa es que el asesino y el ladrón se alían y te sacan a ti a tu casa. Eso es lo que vemos nosotros con el régimen de Morena y el PRIAN. Entonces, me parece que Movimiento Ciudadano llega aquí a dar una alternativa para no resignarse a votar por Morena por descarte, ¿no? Que pues son gente que ya no quieren regresar a los regímenes anteriores, al PRI y al PAN, pero Morena pues ha sido como lo menos peor, entonces pues traslada su voto ahí. Creo que Movimiento Ciudadano viene a darle una alternativa a todas esas personas, una alternativa nueva, diferente. ¿No se encuentran con gente que les dice es que ustedes no van a ganar? No, o sea, claro, porque se han encargado... O sea, me encanta, me gusta mucho, pero no van a ganar. Sí. No tengo que coger entre el asesino y el ladrón. Y ese es un poco el llamado que queremos hacer, Leo. Nosotros, pues tú lo dijiste aquí en la mesa, Salomón fue el mejor en el debate. El llamado que queremos hacer es que votemos por lo que es mejor y por eso hemos concentrado tanto la campaña en las universidades, porque los jóvenes son esta masa crítica que quieren votar por propuestas, por causas, por lo que a ellos les hace sentido. No por las lógicas, la guerra de comunicación, que quién paga más encuestas, que quién mete más lana a medios de comunicación. Miren, Jorge Álvarez Maínez es el único candidato que no tiene dinero para pagar encuestas, para pagar medios de comunicación, para hacer movimientos ahí, pues turbios, ilegales. Entonces, me parece que lo que está pasando con Jorge del crecimiento que tiene es totalmente genuino, ¿no? Por cierto, que Claudia quedó en tercer lugar en esa terrible institución neoliberal que es el ITAP. Y Jorge... Jorge quedó en segundo, por cierto. Y Xochitl en primero. Y Xochitl en primero. Y Xochitl en primero, pero... Bueno, en varias... Bueno, analicemos los resultados de la UNAM, que fue una muestra muy pequeña. En las 400 universidades. Esos son de las universitarios, son un... Claro, y están hechos a modo, por supuesto. No, es una organización genuina de los estudiantes. Yo creo que nunca hay que descalificar la organización estudiantil, porque eso es bien valiosa y eso es lo que también forma futuros líderes sociales. Y lo que sí está a modo... Eso fue el... El resultado es el resultado. Y lo que sí está a modo es una encuesta que sale de Massive Caller, en el que Xochitl sale a primer lugar, y Xochitl teniendo un contrato de 30 millones de pesos con esta empresa que hace encuestas. Entonces, eso es justo con lo que estamos combatiendo, con los poderes fácticos, con el poder del dinero, y me parece que Movimiento Ciudadano está haciendo una alternativa viable para votar, y el llamado es que voten por los mejores candidatos, por las mejores propuestas, no se preocupen por estas narrativas que tratan de implantar tanto Morena como la Alianza, sino que voten por los mejores perfiles. Pues les agradezco muchísimo, como siempre, un muy buen debate, con enjundia, con pasión, con argumentos. Gracias, Pati, gracias, Sofí, por venir. Muchas gracias. Ya te dije, Sofí, pero es que aquí les decimos... Es más perfecto. Diminutivos. Jime, Pati, Per, y ahora Sofí. Gracias, gracias, Jime. Gracias, Dios. Gracias, y gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!